Son cuatro los ejemplares, 1.100 metros a recorrer. Fue retirado del evento el número 5 tanguero detrás del partidor. Está el número 3 en Melodía. Favorito en banca de primera el 1 de One For Me pagando 44. Melodía paga 50 pesos. Entró Melodía a su encasillado. En cualquier momento comienza la acción. ¡Suena el timbre! Y en acción los competidores en la primera parte de la carrera. Estuvo brevemente Snapdragon pero pasa al frente de One For Me. Quedando en el segundo Melodía, Guayacán, tercero Snapdragon en el cuarto y último lugar. Pasando el poste ahora de los 800 metros. De One For Me adentro, afuera Melodía en una batalla suicida por la primera posición. A cuerpo y cuarto en el tercer lugar, Guayacán. A nueve cuerpos en el cuarto, Snapdragon. En los 500 finales sigue la lucha por la primera posición. De One For Me adentro, en el centro Melodía. Afuera está Snapdragon entrando en la tierra derecha. La lucha fuerte, Guayacán pasa al frente y despega ahora cuerpo y medio. La segunda posición la tiene De One For Me afuera en el tercero Melodía. En los últimos 150 metros, Guayacán acariciando la valla interior. Se desliga el frente. El que tenga este puede cobrar porque Guayacán gana por dos cuerpos. De One For Me llegó segundo, cerrada la llegada en el tercero. Entre Melodía y adentro, Snapdragon. La victoria para el pupilo del estado, Marifé, mostrando su clase. Guayacán, el líder del Racional Exuberán en La Excelente, criado en Rancho San Antonio, consigue tercera victoria para el estado, Marifé, el Metro Antonio Correa, el Luis Atías y el Bolo, popular Bolo. Tres en dos, en la banca de primera, cerró Guayacán, 50 pesos dividido. El cuatro, Guayacán, tres por uno. Estaba viendo a Melodía, tres por uno. Cerró de tercer candidato, va a pagar 80 pesos cuando el evento sea declarado oficial. De One For Me llega segundo y hay fotos para el tercero con Snapdragon y Melodía. Melodía que fue el segundo candidato de la banca. Uno, ocho, cuatro, quintos, tiempo cronometrado por Guayacán. De One For Me, el hijo del psicótico en Outtricket, llega segundo. Tercero, Melodía, psicótico en Melado de Caña. Así que, la trifecta de Rancho San Antonio en la sexta. Cuatro, uno, tres. Cuarto, Snapdragon, lo controló Aníbal Baez. No se fue hacia afuera. Aníbal Baez. Así que, Jimmy Jiménez. Jimmy Jiménez. El humilde. Como le gusta al Núñez. Tres victorias esta tarde. Jimmy Jiménez. De cuatro, tres. Está la parte final de frente. Guayacán adentro. Castigó en varias ocasiones a Jimmy Jiménez. Se paran los estribos en la parte final con Ventai, The One For Me, segundo. Guayacán. Pregúntale si tenemos el pago en pesos. Cerrando el tercer candidato. Esta es la foto. Para la tercera posición. Afuera está Melodía y adentro Snapdragon. Por cabeza. Está ahí.